Bienvenidos al podcast de actualidad del día 26 de junio del año 2024, un día después de la gran traición del Partido Popular a los españoles tras entregarle la justicia a Pedro Sánchez. Que de hecho, de eso van parte de las noticias que vamos a ver hoy. Las protestas como no podía ser de otra manera por parte de los jueces y los escándalos de corrupción que continúan saliendo, pero ahora con más facilidades para el propio Pedro Sánchez al haber conquistado o haber destruido, mejor dicho, uno de los últimos contrapesos que le quedaban por colonizar. Ahora lo va a tener mucho más sencillo. De hecho, hasta sumar cuarta fuerza a este país ha metido su vocal mientras están en plena disolución como veremos. Y no solo vamos a hablar de justicia, vamos a hablar también de cómo la policía está señalando los problemas que van aumentando y cómo Junts ha dicho que para Cataluña no quieren menas, que la inmigración ilegal se la coma el resto de los españoles, que ellos no quieren saber absolutamente nada de ello. También hablaremos del asalto de Pedro Sánchez a la prensa y de cómo la asociación de prensa exige a Pedro Sánchez que diga cuáles son las medidas que va a tomar supuestamente por la regeneración democrática, que ya hemos visto que por regeneración democrática entiende asaltar con la complicidad del Partido Popular a la justicia, es decir, acabar con la separación de poderes y ahora también acabar con la prensa libre, acabar con el cuarto poder que se encarga de fiscalizar la acción de los otros poderes y transmitírsela a los ciudadanos. Se vienen años muy duros gracias al ministro de la oposición Alberto Núñez Feijó, que le ha puesto España a mandeja de plata al propio Pedro Sánchez. Asociaciones de jueces critican el pacto PP-PSOE para repartirse el Consejo. Es un obsceno intercambio de cromos. La asociación judicial Francisco de Vitoria ha señalado tras el pacto entre PP y PSOE para el reparto del Consejo General del Poder Judicial que se ha perdido una oportunidad histórica para cumplir con las recomendaciones europeas y permitir que la carrera judicial elija sus 12 vocales judiciales del total de 20 que tiene el órgano. Así ha manifestado que se pone fin a una anomalía democrática sin parangón pero, de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces. A nadie se le escapa que esto coincide con que se cierre lo de camps y también que se vean indultos en el caso de los ERE. Luego hablaremos de ello, de hecho, de los ERE. Y da a entender, para buen entendedor, que en pocas palabras bastan, que aquí hay un acuerdo de despachos entre PP y PSOE para volver al bipartidismo y para tapar la corrupción de ambos partidos. Un pacto de no agresión para volver a ese status quo del bipartidismo que tantos quebraderos de cabeza nos ha traído a los españoles pero que, irónicamente, es lo más votado en este país porque la mayor parte de los escaños se concentran en el bipartidismo, con lo cual, aparentemente, en nuestro país estamos cómodos con todo esto. Para esta asociación, el PP y el PSOE, su nuevo esceno intercambio de cromos y, además, también desde otra asociación, el Foro Judicial Independiente, han insistido en que el acuerdo político alcanzado no elimina esta politización sino que, más bien, parece orientado a perpetuarla. Y así es porque lo que hemos visto es cómo asaltan el Poder Judicial. Mientras todo esto ocurre, al menos 27 separatistas condenados por los tribunales han sido ya beneficiados por la ley de amnistía. Ley de amnistía que, por cierto, ha salido adelante porque el Partido Popular ya había regalado el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas también y lo que pida el PSOE, que nada le falte al amado PSOE de Núñez Feijó. El núcleo de separatistas que han sido beneficiados asciende a 27, el núcleo no el número, perdón. En lo que va de semana, los magistrados han emitido 10 resoluciones que afectan a 27 personas. Todo ello, pues, cuando vemos que Núñez Feijó le entrega al Consejo General del Poder Judicial, bueno, concretamente Pons, a Bolaños. Aquí enumerarían en la Gaceta los numerosos delitos que habían cometido. De hecho, uno de ellos se le había perdonado también un delito de lesiones a la policía, atentado contra la autoridad. Bueno, pues lo normal. Eso ya queda en agua de borrajas. Y mientras tanto, pues el Tribunal Constitucional libra a Magdalena Álvarez de su condena por el caso de los ERE, gracias, como decía antes, a que el PP le entregó el Constitucional, igual que ahora ha entregado el Consejo General, a los socialistas. Han anunciado voto particular los magistrados conservadores, pero ¿ya qué más dará? Si total la mayoría la tienen ellos. El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo presentado por la exministra socialista Magdalena Álvarez. Voy a hacer un inciso. La Sala 2 de lo penal del Supremo, que es quien se encarga de los políticos aforados, está compuesta por jueces. Pero el Tribunal Constitucional, que es el que acaba de contradecir al Tribunal Supremo, está compuesto por fiscales, por gente de todo tipo, no por jueces. Estamos hablando de que personas que no en su totalidad son jueces están atacando a las sentencias de la justicia. Todo esto gracias a que el PP regala el Tribunal Constitucional. La Audiencia Provisional de Sevilla condenó en 2019 a Álvarez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia del Constitucional, elaborado por la vicepresidenta y magistrada izquierdista inmaculada Montalbán, considera que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación. Dicho de otra manera, mientras se desautoriza a la justicia, Feijó le entrega la justicia a Sánchez. Pues muy bien. El Constitucional, de acuerdo con lo sostenido por el fiscal, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Estima que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de delito de prevaricación. No que va. Si lo haces previendo lo que vas a hacer luego, pues sí lo sería. La sentencia aprobada por la mayoría izquierdista del Pleno afirma que si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas, nunca podría llevarse a cabo las modificaciones de leyes existentes. También, espadas en alto en el Tribunal Constitucional tras la amnistía de los ERE, Sánchez y Conde Pumpido han arrastrado al Tribunal de Alfango, pero todo ello dará igual dentro de unos meses cuando todo esto se ha olvidado y el PP vuelve a hablar de voto útil mientras Sánchez habla de parar a la derecha. Luego vemos que pactan entre ellos. La amnistía encubierta del Tribunal Constitucional para los condenados de los ERE del PSOE de Andalucía ha removido los cimientos del Tribunal de Garantías. El Tribunal Constitucional exoneraba la semana pasada a la exministra Magdalena Álvarez. Qué buena pregunta es por qué el Constitucional, en lugar de limitarse a decir que es constitucional o que no lo es, se dedica a recursos de amparo, casación, etcétera. Bueno, cuando sólo debería ser una sala del Tribunal Supremo, no nombrada por políticos, por supuesto, y que esté únicamente para determinar qué es o qué no es constitucional. La ponente de la sentencia será nuevamente la magistrada izquierdista inmaculada Montalbán, y si hemos visto lo que había hecho con Magdalena Álvarez, podemos prever qué hará con los demás. Conde Pumpido crea un grupo de trabajo en el Tribunal Constitucional para estimar los recursos de los condenados por los ERE. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha creado un grupo de trabajo para estimar los recursos presentados por los condenados de los ERE. El Tribunal Constitucional lo admitía a trámite en junio de 2023, todo ello después de conocer los resultados de las elecciones. Las mismas fuentes consultadas afirman que Conde Pumpido no quiere que salga la sentencia sobre los recursos antes de la celebración de las elecciones del Parlamento Europeo en junio para que no afecte negativamente al Partido Socialista, esto es lo que decían antes de que fuésemos a votar. Lo cual es de una gran gravedad, porque estaban retrasando una decisión judicial que de por sí ya es injusta para que no afecte de forma negativa a las elecciones del Partido Socialista. Todo ello mientras criticaban que se esté investigando a Begoña antes de las elecciones de las europeas, para que veáis la hipocresía. Pero a pesar de ver el uso partidista que se hace en la justicia por parte del PSOE, vuelvo a repetir, y perdón por ser pesado, el PPL se entrega a la justicia demostrando que son exactamente lo mismo. Y no solo eso, es que Sumar ha colado en el Consejo General del Poder Judicial a un fiscal que había tildado de alarma artificial las rebajas de penas por la ley Montero. Es decir, esa ley que ha servido para escarcelar y rebajar la condena a agresores sexuales, algunos de ellos agresores de menores, chapuza de ley que por cierto fue votada también por algunos diputados del Partido Popular. El gobierno ha situado en el nuevo Consejo General del Poder Judicial a dos de los nombres propuestos por sumar, bien hechos, se trata del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado, y también de la fiscal Inés Herreros, el primero propuesto por los comunes, y el segundo por ser la expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, que además defendía la ley del solo CSI que ya ha rebajado la condena a 1.400 agresores. Mientras todo esto pasa, Sumar se desmorona en plena refundación, pero en lugar de aprovechar la debilidad de Sumar, pues Fijo dice, pues ¿por qué no? Sumar se desmorona en plena refundación. Ni Compromís, ni la Chunta Aragonesista, ni MES por Mallorca participarán en la mesa de partidos que pretende abordar el futuro del proyecto Yolanda Díaz tras su dimisión como lideresa suprema de la amalgama de partidos que forman parte de la coalición. La cita se celebra la semana que viene a petición de Más Madrid e Izquierda Unida. Son varios los motivos. Primero, que anteponen su marca territorial por encima de la nacional. Segundo, que no ven sentido acudir a una reunión que tiene por objeto unificar un espacio político que critican por disfuncional. Y además, no ven clara una próxima recomposición objetiva a la izquierda. Todo ello por el batacazo de Sumar en las elecciones europeas. Los comentarios de la gente, pues, no tienen desperdicio. A este paso van a reducir la jornada de todo. Se quedará la Yoli sin trapitos de marca pagados por los españoles. Preocupado está. Ahí ponen una foto de Rajón, que está buscando su momento para dar el salto y sustituir a Yolanda. El PSOE sanchista lo ha conseguido. Ahora toca hablar de un robo que indigna a la policía. Os preguntaréis cuál es. En el titular no viene. Pues hablan de la tapa de las alcantarillas. Sí, en España ya se roba hasta eso. La policía indignada por un robo habitual de 4 euros que pone en peligro la vida de miles de conductores. Convendría matizar que hasta para ser ladrón hay que tener clase y educación y, sobre todo, inteligencia para no poner en peligro la vida de los conductores. Aunque no existen datos muy elaborados, hace unos años el canal de Isabel II denunciaba que se robaban en torno a unas 600 tapas de alcantarilla al año. Peligro de muerte. Al volante de un automóvil pasar por encima de una alcantarilla sin tapa se traduce en un accidente seguro con reventón de neumático y la rotura de la llanta. Pero si ocurre moto, bicicleta o patinete podemos hablar de un accidente mortal. Y aquí podemos ver pues algunas de las tapas de alcantarilla que los chatarreros están vendiendo. Al chatarrero con la calculadora en la mano, si tenemos en cuenta el precio del hierro fundido, pues hablaríamos de 4 euros por tapa. Es decir, por una ínfima cantidad de dinero ponen en peligro la vida de todos. Como os comentaba al principio, al leer la escaleta, Junts pide excluir a Cataluña del reparto obligatorio de menas. Es decir, que se lo coman los demás. Cataluña quiere borrarse del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades pactado por gobierno central para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago canario. Junts ha exigido una disposición adicional en la modificación de la ley de extranjería para excluir a Cataluña de la acogida de menores. En cualquier caso, Junts no es el primer partido político que rechaza la medida. También lo ha hecho Vox y el PP, aunque bueno, luego el PP apoya regularizar a 500.000 ilegales. Canarias en este caso ha sido la principal impulsora de la medida y no es para menos ya que el archipiélago está saturado. Doy fe de ello, vivo en Tenerife. Sistema de reparto para los menores. El pacto incluye la derivación de 2.500 menores no acompañados que permanecen en las islas Ceuta y Melilla al resto de comunidades. Lo que se debería hacer es enviar a estos menores con sus familias porque con quien mejor va a estar un menor es con sus padres. Generalmente hay veces que no, pero desde luego no es un problema de España que bastantes problemas tenemos ya. La asociación de la prensa exige a Sánchez ser consultada antes de las medidas que afectan al periodismo. Este chiste es muy gracioso porque es evidente que Sánchez no lo va a hacer. Sánchez se ha propuesto imponer un ministerio de la verdad, se ha propuesto imponer un relato único y para ello va a acabar con lo que él ha denominado maquinaria de fango cuando el fango es él. Él y su mujer que sería la máxima persona que nos demuestra la poca credibilidad del estado porque siendo la pareja de Sánchez está acusada de tráfico de influencias y de corrupción. La asociación de la prensa de Madrid ha exigido al gobierno ser consultada antes de que se adopte medidas que afecten al ejercicio periodístico. La APM considera que cualquier medida que pueda tener repercusión sobre el libre ejercicio, la profesión periodística y el derecho a la libertad de información recogida en la constitución debe ser adoptada con sumo cuidado. Pero seamos honestos, la constitución para Sánchez es papel mojado. El artículo 14 de la igualdad ante la ley lo ha pisoteado. El 31 y el 33 de la propiedad privada y los impuestos que no pueden ser confiscatorios también. El 116 de los estados de alarma, excepción y sitio, fuera también. El 20 también fuera. El 21.3 y el 27, creo recordar, que es el de la educación, se lo cargó con la licela. La constitución a Sánchez no le interesa lo más mínimo, no le importa, para él es papel mojado. Él habla de que es constitucionalista y que lo hace todo por la democracia, pero pisotea la constitución y, más especialmente, atenta contra la democracia. De hecho, que hay más inconstitucional que la amnistía. Esta asociación considera positiva la aplicación del reglamento europeo, pero, obviamente, entendemos que Sánchez va a meter enmiendas, que lo va a retorcer, todo ello a conveniencia, para controlar qué se emite, qué opiniones se pueden publicar y, sobre todo, regular a los medios de comunicación. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 26 de junio y muchísimas gracias a todos por verme.